El nuevo IB6 GT de Kia es un crossover de altas prestaciones totalmente eléctrico creado para la nueva era de la movilidad sostenible. El IB6 GT, el coche de producción más potente de Kia y un nuevo modelo emblemático para la marca, combina un gran rendimiento, capacidad de realizar viajes de largo recorrido con el máximo confort, tecnología de carga ultra rápida y una impresionante autonomía en condiciones reales de circulación para desplazarse sin problemas. El expresivo diseño exterior del IB6 GT presenta una serie de detalles y modificaciones estéticas que sugieren el alcance de sus prestaciones. En el interior, los ocupantes se acomodan en un espacio confortable, dotado de tecnología de última generación para satisfacer las necesidades del conductor y los pasajeros. Estos dispositivos mejoran aún más la protección, la conectividad y el infoentretenimiento para hacer de cada etapa del viaje una experiencia. Basado en la avanzada plataforma modular eléctrica global de Kia, las prestaciones y las cualidades para viajar del IB6 constituyen una referencia en su categoría. Las prestaciones han aumentado significativamente con relación al IB6 estándar, gracias a la instalación de un nuevo propulsor trasero de alto rendimiento con un notable aumento del 63% de la potencia total con relación al motor trasero de la versión normal. El IB6 GT puede cubrir el sprint de 0 a 100 km por hora en unos fulgurantes 3,5 segundos, lo que lo convierte en el vehículo de producción más rápido de Kia y Hyundai Motor Group hasta la fecha. Su velocidad máxima llega hasta los 260 km por hora y a pesar del potencial mejorado del crossover, la autonomía alcanza unos impresionantes 424 kilómetros y puede pasar del 10 al 80% de carga en tan solo 18 minutos. Además de una respuesta enérgica al acelerador, el IB6 GT también se distingue por una estabilidad y un confort de marcha realzados, que proporcionan una sensación gratificante y verdaderamente conectada con la carretera. Los frenos de alto rendimiento, la dirección optimizada y una suspensión afinada aumentan el control y la confianza. Asimismo, un sistema actualizado de selección del modo de conducción con un nuevo modo GT permite personalizar la experiencia de conducción. El vanguardista sistema de propulsión totalmente eléctrico de altas prestaciones del IB6 GT se ha concebido específicamente para ofrecer una gran experiencia de conducción. Las cuatro ruedas aplican la fuerza para optimizar la tracción y desplegar la potencia con suavidad, incluso en las condiciones meteorológicas más adversas. Un motor montado en el eje delantero, el mismo que el del IB6 AWD estándar, proporciona 218 caballos entre 4.400 y 9.000 revoluciones. Se combina con un nuevo y potente motor en la parte trasera que genera 367 caballos de 6.800 a 9.400 revoluciones. La potencia combinada llega a los 585 caballos y el par máximo combinado a 740 Nm. El impulso y la tracción generados por la disposición de doble motor y la tracción a las cuatro ruedas dan lugar a unas prestaciones realmente brillantes. El IB6 permite recorrer largas distancias de forma rápida y cómoda gracias al fácil acceso a una red de carga específica. La inversión de Kia en Ionity, la completa red de carga de alta potencia en Europa, implica que los conductores pueden esperar una experiencia de carga sin preocupaciones. Consta de más de 400 estaciones alimentadas con energía 100% limpia en 24 países europeos y un punto de recarga en cada 120 kilómetros.